Hola chicos, mi nombre es Trinidad y hoy les voy a hablar de la novia de Zapa. Ahora vamos caminando a la tumba de la novia de Zapa, pero se llama Gloria. Gloria del Carmen Ramos. Gloria del Carmen Ramos. Este es el cementerio general. ¿No quiere ir contando la historia en un ratito? Gloria del Carmen Ramos. Ya, pues te estoy grabando. Ya. Y la novia de Zapa no murió tan rápido. Cuando chocó, solo murió en el doctor. Y algunas personas dicen que en ese camino se ven a la novia de Zapa. Y ella, ¿a dónde iba cuando tuvo el accidente? A la iglesia. ¿A qué iba? A casarse. A casarse. Pero no alcanzó. Pero no alcanzó porque él también ha sido. Acá acabamos llegando. Ya estamos por llegar. Número. Miren, aquí está. Con cuidado. ¿Cómo se llamaba Gloria? ¿Ahí se puede ver el nombre? Bien Cos, ya llegamos a la animita La señora Gloria Es la novia de Zapaterina ¿Y por qué está esto acá? ¿Qué pasó acá? Porque acá chocó la señora Gloria de Zapaterina ¿Y quién la chocó? La chocó un camión de militares Bueno, ese fue mi mini de Comuntal Bueno, chao